Llegó Johnny Ahora vengo a recordar cuando yo era un tiguerito Que todas las muchachas jugaban un jueguito Un jueguito tan bueno que yo pedía los gritos Un jueguito tan bueno que yo pedía los gritos Mujeres, soy un tiguerito Mujeres, soy un tiguerito Yo quiero jugar en ese jueguito Ay, no seas mala 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 Deme con el quinito 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 Muchachas, no seas mala, por Dios José Orito, la fragancia Y Malaria, galleta, jabón César, aria Voy pa' allá Mujeres, no seas mala Con este muchachito Mire que en esta vida Yo soy un jovenito Quiero jugar un chin Del huevo de la hormiguita Quiero jugar un chin Del huevo de la hormiguita Mujeres, soy un tiguerito Mujeres, soy un tiguerito Yo quiero jugar en ese jueguito Yo quiero jugar en ese jueguito Ay, no seas mala Ay, no seas mala Deme con el quinito Deme con el quinito Deme con el quinito Uuuh Bueno, Bisonte Fieber, y el Bisonte Fieber, te voy a enseñar mi jueguito ahora, digo el que más me gusta a mí, allá va, ah pues tú eres loco, cógelo ahí, cógelo ahí, es para que me den una esquinita nada más. Que lindos ojitos tiene la hormiguita, que lindos ojitos tiene la hormigón, la hormiguita viene inepica y viene un moquita y vuelve y se va, la hormiguita viene inepica y viene un moquita y vuelve y se va, ay, 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 ay. Pero qué juego, bisonte El ovino, juega tú también Y por si acaso se te ha olvidado algo Yo lo voy a hacer otro ching otra vez Oigan bien, cógelo ahí, cógelo ahí Allá va Qué lindos ojitos, tenedores amiguitas Qué lindos ojitos, tenedores amiguitas Qué lindos ojitos, tenedores amiguitas Qué lindos sojitos, tenedores amiguitas La amiguita viene y la pique Y viene del moquito, vuelve y se va Amiguita viene y la mique Y viene del moquito, vuelve y se va Seguro que se lo aprendieron, ¿verdad? Oye Darío, suéname viejo, suéname Con Ibarache, eso va pa' ti Ahí César Se me da agua la boca con la batería de rap Ahí César